Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al seminario el malestar con la alimentación contemporánea a cargo de Cristóbal Gómez Benito de la UNED. Cedo la palabra a Cecilia Díaz Méndez. Muchas gracias. Muy bien, gracias Sandra. Es un placer presentar a Cristóbal Gómez Benito y que sea la persona que cierre este ciclo de conferencias que hemos tenido en Gisaldés, el ciclo de otoño. La verdad es que presentar a Cristóbal es presentar a un amigo y los que estáis ahí presentes hoy también participáis de esto. No solamente es conocido porque hemos leído sus trabajos sino porque le conocemos desde hace muchos años. Cristóbal es una persona que cuida mucho las relaciones, que establece esas relaciones a través del interés que tiene por ciertas investigaciones, por ciertas áreas de estudio y que con esas conexiones termina sorprendiéndonos a todos. Así que en ese sentido es muy de agradecer su carácter y sus conocimientos. Muchas gracias Cecilia. Viniendo de ti ya no puedo, estos comentarios no puedo decir nada ni ponerlos en duda. Y por otro lado, un placer enorme porque encontrarme no solamente con mis colegas más recientes, entre los sociólogos de la alimentación, los sociólogos rurales en un escenario un poco anterior y los historiadores que son los que por edad están también más, pues estoy yo más cerca de ellos, y que hemos tenido ya una larga trayectoria en común. Lo que voy a contar, el malestar con la alimentación contemporánea, se inicia en una conferencia que vi en la conferencia de apertura con motivo del tercer Congreso Nacional de Sociología de la Alimentación, y que después se ha ido desarrollando y publicando en algunos medios, surge a su vez del último proyecto de investigación que dirigí, que se llamaba La comida invisible. Y de ahí surgió esa idea de la constatación de un malestar, que luego explicaré y razonaré. Y también de ahí sale el trabajo que he venido haciendo con Carmen Lozano en los últimos años, sobre cómo ante esa opacidad y ese malestar surge, de hecho, y además como necesidad, una nueva ciudadanía que llamamos alimentaria, que es otra cosa que extender al ámbito de la alimentación el concepto de ciudadanía, como ya se ha hecho en otros ámbitos como la ciudadanía ecológica, por ejemplo. Lo primero que hay que plantearse es si es pertinente hablar hoy de malestar con la alimentación contemporánea. A primera vista podríamos decir que es algo que no tiene mucho sentido o que es un contrasentido, dado que si tenemos en cuenta la enorme capacidad productiva del moderno sistema mundial de producción de alimentos, o la compleja y amplia regulación a nivel nacional, internacional e incluso supranacional, como es en el caso de la Unión Europea, de todo lo que tiene que ver con los alimentos a lo largo de la cadena agroalimentaria. O si tenemos en cuenta la existencia de complejos sistemas de control de los alimentos y de sus componentes, desde el campo a la mesa, o la prolija e ingente normativa internacional, europea y nacional sobre seguridad alimentaria, o el complejo entramado institucional de agencias de seguridad alimentaria y de otras instituciones de control y seguimiento, como pueden ser las redes de laboratorios o los sistemas de alerta, etc. Y todo ello que se ha desarrollado mucho en los últimos 30 años. O si tenemos en cuenta los controles sobre el comercio internacional de productos alimentarios, como puede ser el caso de herramientas como la trazabilidad, el etiquetado u otros tipos de mecanismos. O en fin, dado el desarrollo exponencial que ha tenido las ciencias de la salud, las ciencias de la nutrición y las propias ciencias de las tecnologías de los alimentos. Todo este conglomerado de circunstancias puede pensar que no tiene sentido hablar de un malestar o que no hay razón para un malestar con la alimentación contemporánea. Pero, no obstante, la tesis que mantengo es que ese malestar existe y que tiene sus razones. Si bien se nos presenta muchas veces desde el establishment, tanto político-administrativo como empresarial o como del propio complejo científico-técnico, se nos hace pensar que nunca ha habido en la humanidad un momento como el nuestro, o como el actual, de mayor seguridad alimentaria y de mayor capacidad para ceder alimentos. Y que nunca, como hasta ahora, el consumidor ha tenido tanta información a su disposición. Todo ello, sin duda, pues tiene, en parte es verdad, pero también es verdad que este sistema, el sistema, lo que llamamos el sistema agroalimentario industrial globalizado, y desde el punto de vista, digamos, estructural, o lo que se entiende dentro de la literatura que nosotros manejamos, del régimen alimentario corporativo, donde se le añade la dimensión meta-económica y política, tenemos que aquí, en este sistema, hay una serie de quiebras, de fallos, que son estructurales, que son sistémicos, y que es a través de esos fallos, de esas quiebras, es donde nos encontramos con las causas que podrían, o que dan lugar a lo que vamos a explicar, o que voy a intentar desarrollar, de la existencia de un malestar de la ciudadanía, o de una parte, sería lo más propio, de una parte de la ciudadanía sobre el sistema agroalimentario. ¿Cuáles son esos indicios para que permitirían hablar de la existencia de ese malestar? Podemos empezar, por un lado, por los estudios de opinión sobre la ciudadanía. ¿Qué piensa la ciudadanía sobre la seguridad alimentaria, sobre el sistema agroalimentario, etcétera? Si solamente echamos mano de los eurobarómetros que promueve regularmente la Unión Europea, podemos resumir brevemente que en torno al 50% de la población de los europeos muestran dudas, desconfianzas, críticas de diversos signos, que luego en el debate podemos detallar, sobre el sistema. Por ejemplo, un 43% de los europeos considera que actualmente los productos alimentarios contienen sustancias nocivas. Otro eurobarómetro, el del 2010, afirma que un 48% de los europeos están preocupados porque la comida daña la salud. En el eurobarómetro del 2019, se afirma que la seguridad es su preocupación principal a la hora de elegir alimentos. Y, por ejemplo, hay también una cuestión de que hay más personas escépticas sobre la capacidad de los sistemas de seguridad y de control alimentario, que son un 57% frente a un 43%, según las encuestas de la Unión Europea, que consideran que hay normativas suficientes en vigor para garantizar que los alimentos que se consumen son seguros. Así pues, ya como digo, un sector muy significativo de la ciudadanía europea se muestra cuanto menos escéptica, o si no tiene reservas mayores, o incluso crítica. Y se constata que ese sector de la opinión no solamente va creciendo a lo largo de los años, sino que también es importante porque se manifiesta más entre el colectivo de los consumidores o de los ciudadanos, mejor dicho, más informados. En segundo lugar, otro indicio que podemos considerar es la propia existencia de los llamados nuevos movimientos sociales alimentarios, que se han desarrollado enormemente en los últimos 30 años, sobre todo en los últimos 20 años. Evidentemente, esos movimientos que tienen un componente de movilización, por supuesto, de acción, pues son una acción colectiva, pero y que su propia existencia y el estudio de sus características que hemos hecho en algún otro trabajo, la profesora Carmen y yo, qué son, qué persiguen, cuáles son los instrumentos de protesta, etcétera, no cabe duda que son una manifestación de ese malestar dado que ponen en evidencia esas quiebras estructurales sistémicas del sistema agroalimentario. Y son, solamente por mencionar algunos nombres, el llamado movimiento de justicia alimentaria, preocupado por el tema de los intercambios desiguales en el comercio agroalimentario, el movimiento de democracia alimentaria y ciudadanía alimentaria, que son dos muy cercanos, el consumerismo político, que es convertir la elección del consumo como un arma política, o el movimiento de soberanía alimentaria, muy vinculado a la vía campesina, es decir, en todos ellos, y hay más, los que están preocupados, el movimiento por el bienestar animal de las producciones ganaderas, demuestran, al mismo tiempo, son no solamente movimientos de acción colectiva de ciudadanía, sino también se corresponden con movimientos teóricos, analíticos, de investigación empírica, que van indagando sobre, digamos, esas quiebras de ese mundo aparentemente feliz que nos quieren presentar sobre el sistema agroalimentario actual. Y con su praxis, con estos movimientos, con su praxis y con otras manifestaciones de acción colectiva, se está construyendo lo que nosotros hemos llamado pues una nueva ciudadanía, que es la ciudadanía alimentaria, que es la ciudadanía que se activa para responder a los problemas de la alimentación. Un tercer indicio, podríamos considerarlo, como la existencia de crisis alimentarias globales. Todos tenemos en la memoria cercana crisis recurrentes de seguridad alimentaria en España y fuera de España, ¿no? Recordemos simplemente, por ejemplo, pues la crisis del 19 sobre la listopiosis originada en Francia, o la crisis del pepino en el 2011, o la crisis de la salmonellosis en los pollos asados y envasados en el 2005, o la crisis del benzopireno del arbujo de oliva en el 2001, o la crisis de las vacas locas fuera, la de los lagripe aviar en China, o la más remota del fraude tremendo del que todavía colea del aceite de colza. Todas estas crisis, que son recurrentes, que son demasiado frecuentes, pues llevan sin duda a cuestionarse sobre la eficacia de los sistemas de control, de regulación, de la producción, del consumo, del transporte y de la seguridad alimentaria. Y que considero, y esto formaría parte del debate, que son crisis estructurales, que son crisis inherentes al propio sistema agroalimentario, ¿no? Porque además tienen el problema de que como la innovación tecnológica en el ámbito alimentario es tan rápida, la capacidad para ver los efectos sobre la salud o sobre el bienestar en general es difícil. Es difícil en el campo de la alimentación, es difícil ejercitar el principio de precaución, ¿no? Y por lo tanto también ha habido estudios, hay una profesora, León, en la Universidad de Oviedo, que ha demostrado cómo todos los cambios en la normativa alimentaria que van a golpe de crisis, cada crisis revela un agujero que hay que tapar. Y precisamente lo que nos enseñan estas crisis, y ahí hay un campo muy interesante para el historiador, es cómo los criterios que se utilizan para umbrales, para el riesgo, para medir el riesgo, para determinar las cantidades óptimas o posibles o dañinas o beneficiosas, etcétera, van cambiando con el tiempo y siempre en un sentido cada vez más restrictivo, lo cual quiere decir que lo que ahora se ve un peligro antes se veía bueno, con lo cual las consecuencias que ha tenido para la salud. Otro indicio, el cuarto indicio, es lo que llamamos los conflictos alimentarios derivados de lo que habría que llamar mejor, más que orden alimentario, desorden alimentario mundial. Unos conflictos que tienen que ver con la hambruna, con el desigual acceso a los alimentos, con el desarbolaje o la destrucción de sistemas locales de producción de alimentos, con la desigualdad en el comercio, con los conflictos derivados de la incidencia en medio ambiente, etcétera. Y conflictos que, y los que menciono ahora, son, como se puede ver, inherentes, ¿no? Por ejemplo, el incremento de precios debido a factores como las especulaciones en los mercados de futuros, materias primas que fueron los causantes de la famosa crisis y hundimiento de los precios, del enriquecimiento de los precios a principios del siglo XXI, el fracaso de los países más pobres en el desarrollo de sus propios sectores agrarios y las caídas bruscas de sus reservas de alimentos, las presiones ejercidas en el mercado mundial de alimento por los cambios en el régimen alimenticio de las nuevas clases medias de China y de India que están trastocando todo el comercio mundial, o la conversión de tierras agrícolas en terrenos urbanizables, o el cambio climático y el desvío de la producción de maíz y de caña de azúcar destinadas a la alimentación para la producción de agrocombustibles. En fin, son todas circunstancias que forman parte nuclear del sistema agroindustrial, industrial, agroalimentario, industrial globalizado y que, por lo tanto, todos esos conflictos son conflictos sistémicos. Un quinto indicio podríamos hablar de las contradicciones también que llamo sistémicas de este sistema y del llamado régimen agrario corporativo. Hay, en un trabajo más amplio, desarrollo estas contradicciones. Aquí me voy a centrar solamente en tres de ellas. La primera, la contradicción entre hambre y opulencia. Década tras década, la FAO y otros organismos internacionales se fijan en el objetivo de una reducción drástica de la población mundial que pasa hambre o tiene graves carencias alimentarias. y década tras década los propios informes de la FAO muestran no solamente que no se reduce la población hambrienta o con graves limitaciones alimentarias, sino que crece después de una década a principios del siglo XXI de reducción, ligera reducción de la hambruna desde finales de la primera década se asiste a un crecimiento significativo. Y estos crecimientos de la población no solamente se deben a situaciones en algunos contextos regionales a nivel mundial de guerras o de catástrofes naturales, sino también a la propia organización interna del sistema agroalimentario y como la propia extensión a nivel global hay un informe muy interesante de dos autores franceses que yo reseñé para revista Historia Agraria precisamente como la extensión de los sistemas de la revolución industrial a la agricultura más allá de la revolución verde, primero la revolución verde, después las siguientes revoluciones que han venido después, como eso genera una destrucción de sistemas locales de producción agraria y aumentan los contingentes de población de pauperada que pueblan las zonas urbanas del tercer mundo constituyendo casi inframundo. En el otro extremo tenemos unas sociedades opulentas que presentan trastornos alimentarios graves si bien en esas sociedades opulentas el problema por ejemplo de la obesidad que es un problema que afecta cada vez a mayor cantidad de población sobre todo afecta a la población más joven cada vez hay más niños obesos con lo cual eso van a ser mayores con graves problemas de salud sino que también se centra y se focaliza en las clases más desfavorecidas los pobres no solamente comen menos sino comen de peor calidad que los ricos si la comida industrial o la comida basura se centra en los estratos más pobres una segunda contradicción que podríamos hablar entre la escasez y el desperdicio en el debate actual sobre si la humanidad va a tener capacidad para alimentar en el 2050 9.000 millones de habitantes la propia FAO habla de que hay suficientes recursos alimenticios para mantener esa población que el problema no es tanto en la capacidad productiva sino en la distribución el acceso a esos alimentos recursos hay había que y la propia FAO lo dice cambiar muchas cosas cambiar qué tipo de producciones se deben ser prioritarias no siguiendo la lógica del mercado sino la lógica de las necesidades que cambios en las dietas hay que hacer no se puede mantener la dieta occidental con una ampliación planetaria que es uno de los problemas que está teniendo a raíz de la incorporación a esa dieta occidental de las poblaciones de China e India por ejemplo por lo tanto la propia FAO y las propias comisiones de expertos como el grupo de alto nivel de expertos en seguridad y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial pues dicen que hay alimentos suficientes pero no para no hay un acceso al mismo tiempo estos mismos documentos demuestran que se pierde un 30% de la producción mundial de alimentos en forma de pérdidas a lo largo de la cadena agroalimentaria y en forma de desperdicios en los ámbitos del consumo final no voy a entrar aquí entre el concepto de pérdidas y desperdicios que no es una denominación neutra tiene unos tremendos servos ideológicos que luego podemos comentarlos más adelante el caso es que por ejemplo para producir los alimentos que se pierden según este grupo de alto nivel de expertos que he comentado que se pierden descartan o desperdician a nivel mundial se necesitarían 1400 millones de hectáreas de tierra lo que supone cerca del 30% de la superficie de tierra agrícola mundial y que los costes económicos directos de los alimentos que se desperdician es según este informe de 750 billones de dólares esta ingente cantidad de alimentos que se pierden es inherente como digo al propio sistema y es este el que los los genera cuando se centran todas las llamadas para atender este problema en el desperdicio en los hogares sobre todo se está desviando la atención hacia un aspecto que es muy importante el desperdicio en los hogares pero que no es el más importante porque hay más lo que se pierde en la cadena a lo largo desde el campo hasta la mesa hasta que llega a la mesa se pierde todavía mucho más por lo tanto hay que considerarlo en toda su en toda su una visión completa y que luego además el problema es que lo que se pierde a nivel de consumo final de los consumidores también se responsabiliza por las malas hábitos o prácticas o conocimientos de los ciudadanos y se deja de lado todo lo que como sociólogo nos interesa mucho llamar la atención que es en los contextos sociales que condicionan los comportamientos individuales entonces en esos contextos sociales por ejemplo quitaré solamente a título de ilustración no se puede separar lo que se desperdicia en los hogares con los hábitos de compra y con los hábitos de compra supone dónde se compra cómo se compra y cuándo se compra y las cantidades que se compran lo dejaré abierto para una discusión si merece la pena una tercera contradicción es entre por un lado la invisibilidad y opacidad del sistema agroalimentario y por otro la enorme información disponible sobre los alimentos es una de las paradojas de la alimentación contemporánea nunca ha habido tanta información disponible para el consumidor no hay cantidad de debates de programas de televisión de publicaciones de gran tirada sobre alimentos y sin embargo nunca como hasta ahora el consumidor medio ha ignorado lo que está detrás del plato lo que algunos autores como Jesús Contreras ha llamado la caja negra de la alimentación no se sabe lo que pasa lo que está detrás de lo que está del plato de lo que llega al plato no se sabe nada y no se sabe nada porque se ha producido un enajenamiento del consumidor respecto a la alimentación mediado por muchas circunstancias la propia industrialización de la alimentación la importancia de los alimentos procesados la ruptura con el mundo rural la transmisión de los saberes culinarios muchos aspectos de la vida cotidiana han producido un alejamiento un distanciamiento y en última instancia una enajenación del consumidor respecto a lo que es la agricultura el mundo rural etcétera en la última investigación que yo menciono antes sobre la comida invisible precisamente indagábamos en la dificultad para percibir lo que todo lo que no se sabe o sea se ponía de relieve todo lo que no se sabe sobre los alimentos de dónde proceden quiénes son los actores que intervienen en la cadena agroalimentaria qué responsabilidad tiene cada uno de ellos qué componentes tienen cómo se producen etcétera etcétera por supuesto qué consecuencias tienen para el medioambiente o para el bienestar animal los datos de por ejemplo del eurobarómetro 2019 indican un importante respaldo a la información a la a esta afirmación la información sobre la seguridad alimentaria suele ser muy técnica y compleja porque en la política alimentaria se puede ver desde un punto de vista hay toda una línea de la política alimentaria que es de alguna forma hacer visible determinados procesos o la información y hay dos herramientas fundamentales que la que hemos analizado lo que son las etiquetas y lo que son lo que es la trazabilidad la propia existencia de la trazabilidad demuestra que reciente relativamente de en su surgimiento en en las normas de comercialización es que su propia existencia revela y su propia necesidad revela que antes es lo que estaba antes oculto ahora sobre todo en los productos de la carne y del pescado se exige decir de dónde vienen por dónde han pasado se han hecho fundamentalmente dentro de la política de alertas no tanto de garantizar no tanto de garantizar al consumidor sino para detectar si hay algún problema dónde se ha podido producir pero la propia digo hecho de la trazabilidad es una una evidencia es un paso positivo indudablemente pero es una evidencia de algo que estaba oculto y por y hablar del etiquetado pues nos llevaría también mucho tiempo el etiquetado es de alguna forma el interfaz entre el consumidor y el productor es digamos un contrato el contrato implícito ¿no? porque se supone que el consumidor compra lo que compra un producto y se fía de lo que pone en la en la etiqueta ¿no? entonces el etiquetado es uno de los ámbitos de negociación entre la administración y y los los productores más difíciles hay es un problema siempre la etiqueta es un acuerdo de mínimos es decir es lo que los productores están dispuestos a aceptar y los y los administradores están políticos pueden pueden llegar por supuesto nunca están en estas mesas los consumidores ¿no? en estas mesas de negociación es un es un es un ámbito de discusión y de conflicto importante ¿no? porque además hay muchos datos empíricos que demuestran las dificultades que tienen los consumidores para poder leer interpretar comprender el etiquetado además que el etiquetado está un envase una etiqueta tiene dos tipos de información la información nutricional que son nuevamente obligada es una la información obligatoria y luego una información opcional si uno mira la información obligatoria y la información opcional nuevamente hay profundas contradicciones ¿no? lo de la famosa esto mozilla por ejemplo como crema de avellana cuando el 80% es azúcar y el 10% es avellana evidentemente eso se presenta en la etiqueta como uno de los ingredientes pero son mínimos ¿no? debería ser un producto azúcar con un sabor avellana si fuera el etiquetado realmente el que se tiene que ajustar al contenido real hay lo que yo llamo los fraudes legales y legales los fraudes ilegales siempre han existido en la historia de la alimentación pero los fraudes legales es lo que llamamos aquellos que la legislación demasiado permisiva permite a los productores presentar cosas que no son haré una referencia después al tema de la de la publicidad aunque las etiquetas forman parte como digo el derecho del contrato implícito entre el productor y el consumidor ya que se basa en que este último compra un producto respaldado por la veracidad de la etiqueta y por lo tanto su regulación es un elemento imprescindible para la transferencia del sistema sin embargo la etiqueta dista mucho aún de cumplir adecuadamente su función de orientar la elección del consumidor debido a varias razones la primera porque entre los consumidores mayoritariamente se constata en las encuestas no existe un hábito arraigado de leer el etiquetado segunda porque la información de la etiqueta no es comprensible para una mayoría de consumidores tercera porque esa misma información es muchas veces ilegible por su tamaño por el tipo de tamaño de la letra especialmente lo que más puede interesar al consumidor cuarta porque la etiqueta contiene información obligada y otra información de carácter publicitario que suele ser la dominante quinta porque la información nutricional y de los ingredientes está enmascarada cuando no falseada por ejemplo cuando se dice aceites de origen vegetal lo que no se dice si son de palmito o son de etcétera hay muchos casos y se está porque la parte de la información sobre el producto muchas veces se remite a una página web o está no está en la unidad de consumo sino que está dentro de un pack que se suele tirar y por lo tanto no está disponible pero además todo el sistema etiquetado aunque no una etiqueta no se puede poner todo obviamente pero sí por qué lo que tiene que haber o lo que no tiene que haber quien lo decide y se pueden crear mecanismos más intuitivos para comprender que no tengas que leer sino que te entren como son ahora las señales estas por los colores aunque tiene sus propios problemas pero bueno pero por ejemplo nunca sabemos nada acerca del tipo de procesamientos a que están sometidos los alimentos o a los propios actores que intervienen en la cadena finalmente hablaré un poco de la publicidad alimentaria porque nosotros también lo estudiamos en el proyecto este ya antes citado de cómo la publicidad es uno de los alimentarios es uno de los mecanismos de opacidad del sistema agroalimentario aquí también hay una una permisividad excesiva ya sabemos que el rasgo fundamental del modelo postmoderno de alimentación es que el alimento es ante todo una mercancía y como tal es tratado el objetivo de la mercancía es ser vendida en las mejores condiciones ya un sociólogo uno de los grandes sociólogos del consumo en España Ibañez afirma que todos los productos de la sociedad de consumo tienen una estructura de señuelo limitación de la forma exterior superficial de un producto original con un contenido profundo que nada tiene que ver con él la publicidad alimentaria como la publicidad en otros ámbitos se basa en decir lo que no se tiene y ocultar lo que se tiene fundamentalmente esa estructura de señuelo del producto radica en dos tipos de presentaciones como una el etiquetado y la propia publicidad la publicidad alimentaria es de este modo un agente fundamental de la invisibilidad del sistema agroalimentario a pesar de su carácter supuestamente informativo por un lado oculta la verdadera naturaleza del producto al no ofrecer toda la información sobre los componentes la procedencia y el proceso y por otro lado nos hace ver lo que realmente no es ahora con todas las etiquetas de los productos en tantos envases que vemos artesanales las lentejas de la abuela etcétera que nada tienen que ver ni con la artesanía ni con el consumo pesero el sexto indicio sobre la perplexidad del consumidor moderno que también se basa en la paradoja que hemos expuesto antes de la paradoja entre la disponibilidad de información y la perplejidad porque cuanto más se sabe más perplejos estamos la profesora Cecilia y yo hicimos un estudio hace ya bastantes años sobre cómo habían cambiado las recomendaciones alimentarias en España por los organismos públicos y lo que decían los nutricionistas los expertos en nutrición desde los años 50 hasta el año 2000 es sorprendente el resultado porque lo que era antes bueno luego se convierte en malo lo que era malo se convierte en bueno y cómo eso tiene que ver no solamente con el desarrollo de las ciencias de la nutrición de un mayor o menor conocimiento sobre la alimentación la fisiología de los alimentos etcétera sino que había una alta correspondencia con el desarrollo de la política agraria con el desarrollo de determinadas tecnologías como la del frigo el frigorífico las grandes campañas incluso por algunos expertos muy diciendo que comer congelados es muy sano y que es mejor coger congelados que otros que no lo son o la defensa del pan de molde en fin tantos tipos de estas cosas entonces esta esta perplejidad también se basa no solamente en que estas recomendaciones cambian con el tiempo es que al mismo en el mismo tiempo en el mismo periodo son contradictorias entre los que dicen unos y los que dicen otros escuchemos en programas de radio sobre el comer sano y unos defienden unas cosas y otras aunque haya un cierto denominador común pero es que incluso en las hay analistas muy interesantes que en los que han hecho como las las causas cuáles son los los bichos malos de la alimentación y cómo se pasó de las de las grasas o del azúcar a las grasas y por qué la industria agroalimental sobre todo en Estados Unidos ha luchado para que lo de las grasas no no vaya a más ¿no? o como las resistencias a reducir las contingentes de sal y de azúcar en muchos alimentos y aquí influye también lo que hemos analizado en otro momento sobre y siguiendo a Polan lo que se llama el revolucionismo nutricionista ¿no? todas las recomendaciones se basan en un concepto o en una percepción de la alimentación que es fundamentalmente un un consumo de nutrientes y los humanos como bien saben los antropólogos no comemos nutrientes comemos alimentos y los alimentos son complejos de nutrientes que además están elaborados y preparados y cocinados de formas diferentes que afectan a sus propias propiedades que no es lo mismo comer un producto aislado que comerlo asociado con otros en determinados momentos etcétera no es lo mismo comer en una situación de estrés que comer en una situación de placer etcétera etcétera algo que los propios nutricionistas hoy en la asistencia de la nutrición están atendiendo más a ese tipo de aspectos a la hora de hacer las recomendaciones ¿no? en conclusión este recorrido por lo que entendemos que son los problemas estructurales del sistema agroalimentario nos ofrece un panorama que explica al menos parcialmente el malestar de la ciudadanía con la alimentación contemporánea si hace si hace unos años se hablaba de la dificultad para elegir qué comer a la que se enfrentaba el compensal moderno como decía Fischler parece el momento de precisar que el problema hoy ya no es el resultado de la ansiedad para elegir ni de la anomia alimentaria sino de descontento de un ciudadano que quiere responder a las características del sistema agroalimentario moderno que resultan insatisfactorias es cierto que estamos ante una mercancía peculiar por su radical necesidad para la supervivencia de los individuos y sus efectos y sus efectos sobre la salud pero también nos encontramos ante otras particularidades que tienen que ver con el hecho de contar con un sistema de aprovisionamiento de alimentos propio del capitalismo avanzado o parrío o como se quiera llamar un sistema agroindustrial agroalimentario industrial moderno al tratarse de un sistema de relevancia económica con múltiples agentes y con diferentes posiciones de poder y subordinación entre ellos es lógico pensar en los conflictos de intereses que se producen entre los diferentes alzabones de la cadena alimentaria el hecho de ser un sector muy regulado por los poderes públicos debería plantear la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y en la definición y orientación de las políticas alimentarias y no está claro que esto vaya a ser así al tratarse de un sistema agroalimentario con gran impacto ambiental desde las fases de producción hasta las de consumo habría que pensar por qué no se está analizando y explorando en todas sus dimensiones estos impactos desde los sistemas productivos a los modelos alimentarios considerando la exposición a los riesgos para la salud humana para la salud humana de los sistemas de producción y distribución de alimentos no se entiende que la información no esté claramente visible para quien toma decisiones sobre lo que debe comer o no teniendo en cuenta la mundialización del sistema industrial de producción alimentaria y sus implicaciones para poblaciones distantes en el espacio y en el tiempo no se entiende que no se planteen en términos de desigualdad y de equidad la alimentación y el sistema alimentario que la sustenta es de importancia social pero también en política en las sociedades actuales los ciudadanos se pueden sentir inermes ante esos gigantes multiformes que son la burocracia y el mercado o los grandes poderes políticos y económicos que escapan en gran medida a su control los ciudadanos se ven sometidos a una comunicación asimétrica ante los poderosos medios de comunicación de masas y del poder de la publicidad que los presentan como receptores pasivos y acríticos en sus mensajes y productos pero incluso los ciudadanos conscientemente orientados encuentran serias dificultades para conciliar principios y reglas morales y políticas con las prácticas cotidianas por el enorme poder de los contextos estructurales situacionales a todo ello por todo ello desembocamos a lo largo de los trabajos que hemos venido haciendo en los últimos años a plantearnos la cuestión de una ciudadanía a una ciudadanía alimentaria que sería convertir huir o dejar de hablar del consumidor de alimentos por un ciudadano alimentario que quiere elegir lo que come que quiere tener la información necesaria para poder fundamentar esas elecciones que puede decidir con sus elecciones alimentarias un sistema de producción u otro y que quiere participar en la gobernanza de las políticas alimentarias muchas gracias muchas gracias Cristóbal bueno la verdad es que has tratado muchos puntos y muchas investigaciones en toda la presentación así que voy a pasar directamente la palabra al público para ver si alguien tiene alguna pregunta consultas que hacerte abriste también algunas ideas que no desarrollaste de las que quizás te quieran preguntar así que quien quiera pedir la palabra hola buenas tardes no sé si se me oye bien porque estoy con una conexión un poco complicada se oye se oye perfectamente perfectamente bueno en primer lugar felicitarte por la magnífica exposición creo que no se puede hacer síntesis panorámica tan acertada como la que has hecho realmente estamos ante un momento de urgencia crítica pero tú lo has explicado muy bien porque hay muchos elementos muchos intereses que hacen que la ciudadanía en general porque esto es un problema global que tiene que tener una solución global y bueno y estamos en eso yo lo que te quería introducir en el debate porque lo vengo comentando desde hace ya unas semanas estoy observando que hay como una especie digamos de estrategia mediática por la cual están empezando a vendernos las bondades de la carne de laboratorio con el argumento de que esta carne de laboratorio es mucho más sostenible incluso el pescado elaborado en el laboratorio que no va a tener el problema de los metales pesados es decir en definitiva estamos entrando en un escenario de tanta perversidad que el propio objetivo de la sostenibilidad redunda en barbaridades como las que tú has denunciado en tu exposición y que nos lleva ya nos está llevando con el tema del salmón transgénico con el tema de los animales clonados donde nos venden el argumento de que es un abaratamiento del producto y por tanto garantizan una mayor accesibilidad de la población cuando en realidad el problema tú lo has apuntado es que tenemos que cambiar nuestro modelo de consumo de producto de producción y también de consumo de alimentos y tenemos que ir a una dieta a una dieta y sin embargo todos estos intereses que estoy comentando no sé qué piensas al respecto Sí, bueno estoy de acuerdo porque no sé si hace os acordáis de hace como tres años se hablaba de la impresora de alimentos es decir que metíamos en una serie de sustancias en una especie de emisora de impresora como de tres dimensiones y sacábamos el alimento que teníamos o el gran auge que tuvo tanto en términos comerciales como de estudios sobre los llamados alimentos funcionales que siempre cuando hablo de esto recuerdo la expresión de nuestro amigo Jesús Contreras de que cada vez comemos ocnis objetos comestibles no identificados bueno pues esto es una de las tendencias a las que la innovación alimentaria nos lleva entonces es una nueva vuelta de tuerca en un proceso en este proceso que yo he hablado antes de enajenación de distancia que cada vez el consumidor tiene menos elementos de juicio para poder tener una visión de lo que come porque son tecnologías ya que le superan y tan distantes de su mundo cotidiano que es imposible decidir que ocurre en el ámbito del consumo alimentario de la producción alimentaria sobre todo de los productos de consumo final como ha ocurrido en otros ámbitos de la propia producción primaria de la agricultura o demás entonces lo importante es que frente a los problemas ambientales de los en este caso de la alimentación y de la agricultura hay como en otros muchos ámbitos de la producción en general hay varias salidas hay uno todo lo que se llama el capitalismo verde que es como la solución dentro del orden económico y sin alterar el marco económico sería el capitalismo verde es decir funcionar todo igual pero que con menos impactos ambientales el problema es que todas las soluciones que vienen de llamado capitalismo verde tienen un denominador común que es que esas tecnologías cada vez están en manos de menos operadores y por lo tanto ignoran y marginan el debate de la del acceso de la población hacia hacia esos recursos me contaba un colega historiador italiano que muchos de los asistentes conocen bien Franco Casola que en el valle del Po la mayor empresa de producción de carne de Italia que suministra todos los sistemas de la red de establecimiento de comida rápida fundamentalmente tiene una explotación de 5.000 hectáreas que manejan con satélite y con maquinaria guiada por ordenadores que van midiendo metro por metro las necesidades nutrientes etcétera de humedad de fertilizantes de lo que sea de todo lo que hace falta para la producción y en 5.000 hectáreas trabajan 20 personas bueno es un modelo que incluso desde la Unión Europea se está favoreciendo para resolver los problemas de la alimentación pero al margen de la de la población y claro si se hace falta solamente 20 personas para manejar 5.000 hectáreas pues ¿qué pasa con la gente? Bueno es el debate viejo entre la entre la teoría de la de la economía ambiental y la economía ecológica en la que medida que esta última intermente los factores sociales y organizativos para para responder a los problemas como dice Josep pues efectivamente todavía no hemos visto lo peor incluso en un programa de televisión hace poco relacionado con este tema se hablaba de ponían de ejemplo la famosa película de los años 70 de Solen Green ¿no? aquella que solamente quedaban galletas para comer de algas y luego al final se descubre a través de una entrega policial que esas galletas ya se habían acabado las algas y lo que eran eran los cadáveres que iban recogiendo en las manifestaciones y demás se transformaban y era lo que se estaba comiendo ¿no? bueno pues el problema es frente a esa opacidad que va en aumento que no va en retroceso sino que va en aumento ¿qué debemos hacer y cómo podemos luchar? por eso digo que al final desembocamos en la cuestión de la ciudadanía ¿no? de la autonomía de la ciudadanía o los problemas de la autonomía de la ciudadanía completamente de acuerdo ¿no? al final Cristóbal y el resto de compañeros y compañeras creo que es un problema de educación ¿no? y que esto debería de estar desde el principio en la educación de los más pequeños y crear por efectivamente ciudadanos críticos y ciudadanos conscientes del grave problema con el que nos enfrentamos y que como he dicho antes yo creo que es una cuestión ya de urgencia crítica probablemente hace unas décadas podríamos incluso pensar que en posibles alternativas pero ahora ya no hay tales alternativas sino que el cambio en los términos que ha apuntado Cristóbal y bueno me alegro de saludarte Cristóbal que ha pasado bastante tiempo desde la última vez además tuve la suerte hace unos meses de coincidir con Cecilia y muy amablemente me regaló un ejemplar de este libro y aunque no lo he leído completo el ensayo con el que tú contribuyes si lo había leído ya antes de la charla de hoy y me parece un tema muy interesante el de cómo puede ser que haya todo este malestar en torno a la alimentación que yo creo que es algo que se percibe también en la vida cotidiana no solo es algo que esté en las cifras y es verdad que es un tema que para medirlo puede no ser siempre fácil pero yo creo que sí que es algo que está ahí está ahí más que nada por añadir más que por por cuestionar nada de lo que de lo que has dicho por añadir algo yo me pregunto qué parte de este malestar puede estar relacionado con factores externos al sistema alimentario es decir la ruta que tú estás siguiendo me parece muy plausible que es si hay un malestar con la alimentación el primer sitio en el que tengo que mirar sus posibles orígenes es el propio sistema alimentario y en ese sentido pues has hecho un trabajo muy completo y como te digo nada que objetar me pregunto si puede haber también factores externos al sistema alimentario por ejemplo hay una corriente de los llamados nuevos optimistas que no es que yo me encuadre en ella pero que yo creo que tiene aportaciones interesantes gente como Hans Rosling o Steven Pinker que claro lo que plantean es que como muchas veces los medios de comunicación solo informan de las malas noticias y hay un sesgo hacia las malas noticias claro la gente muchas veces tiende a tener opiniones excesivamente pesimistas acerca de prácticamente todo de hecho Rosling tenía tiene incluso charlas muy divertidas sobre cómo los estudios de opinión de los americanos los europeos dentro de los europeos los suecos acerca de cosas como si la pobreza en el mundo está aumentando o está disminuyendo y cosas por el estilo y esto luego se comparaba todo con los porcentajes de respuesta acertada se comparaba con las respuestas que habría obtenido un mono que fuera pulsando aleatoriamente un botón u otro y la conclusión era que los americanos y los europeos en general eran más listos que los monos por poco pero los suecos que es de donde era Rosling no entonces claro me queda la duda de si esto puede estar afectando también a una parte de ese malestar con la alimentación que es un malestar también con la democracia un malestar con las instituciones que se lo tienen muchas veces muy ganado pero que me pregunto qué parte es esto de que si no es buena si la noticia no es mala no están los medios de comunicación y bueno esto por un lado y también relacionado con estos factores externos al sistema alimentario y termino ya yo creo que una de las cosas que puede estar ocurriendo es que en el campo de la alimentación hay un exceso de libertad de elección o un exceso de opciones para elegir hay un psicólogo que se llama Barry Swartz que escribió hace unos años un libro que se titula la paradoja de la elección que no estaba centrado en la alimentación pero en el que venía a decir que claro que al final el hecho de tener mucho donde elegir a través de diferentes experimentos que hacía el de psicología aplicada pues llegaba a la conclusión de que podía repercutir negativamente en tu bienestar porque te complicas mucho pensando cuáles pueden ser las opciones más adecuadas en caso de que la opción sea reversible tiendes a pensar todavía más hay un factor de lamento por las decisiones que tú puedas considerar que han sido erróneas entonces a mí todo esto me parece que resuena mucho con el mundo de la alimentación porque probablemente es la necesidad que se puede cubrir de más maneras diferentes la combinación de alimentos que pueden llevar a una dieta razonablemente buena son unas combinaciones brutales cuando tú te compras un coche o incluso una vivienda hay variedad pero el nivel de variedad que puedes encontrar en la alimentación es brutal y me pregunto si eso es otra de las cosas que está en la base de este malestar el malestar propio de un exceso de opciones de elección y por tanto también un cierto arrepentimiento acerca de los errores que cometemos cuando por nuestra agencia individual por los contextos sociales en los que nos movemos por la educación que recibimos la cultura en la que estamos inmersos por lo que sea pero cuando tomamos decisiones erróneas también me pregunto si eso no es otra parte de lo que nos está llevando a ese malestar que comentas y nada más perdón así si me he extendido demasiado gracias nada no te preocupes Cristóbal muy interesante y ojalá tengamos ocasión de poder analizar comentar y debatir sobre estas cuestiones son muchas las cosas que están detrás de lo que has dicho lo que has dicho y lo que estás detrás de lo que has dicho es evidente que como en todos los ámbitos elegir es complicado es un gasto tiene es un la elección es un tiene un alto coste energético y cuando digo energético me refiero en el sentido emocional y demás por eso los problemas de las democracias es que como elegir para elegir tienes que estar informado y luego tienes que ver valorar costes y beneficios y todo eso cuesta mucho y entonces en los sistemas democráticos ¿qué hacemos? delegamos la democracia es difícil precisamente por eso porque te obliga a un ejercicio de conciencia de información y de querer elegir que es difícil por eso esos elementos están ahí indudablemente por un lado luego hay otra cuestión que está implícita en lo que dices es que hoy hay más diversidad para elegir que antes eso habría que es motivo de debate porque en unos aspectos nos parece que sí y en otros aspectos nos parece que no es decir si uno va a un supermercado y dice voy a comprar manzanas ¿cuántas variedades de manzanas tienes disponibles? 6 7 ¿no? en un mercado tradicional había 20 o 30 ¿no? o te vas a un mercado indígena y las tienes a a porrillo solamente un ejemplo ¿no? en los andes en en el en el en el en los andes del Perú hay 3.000 variedades de patatas 3.000 variedades de patatas aquí pues habrá 4 5 6 o 7 variedades de patatas por lo tanto el problema uno de los aspectos del problema es que hay que poner en cuestión si hay mucha variedad o hay más o menos variedad hay más variedad en la medida en que ahora puedes acceder a productos que eran de otros países de otras regiones de otras estaciones y que ahora los tienes pero en cuanto a la variedad por especie es menor luego el problema de elegir no es igual para todos los ciudadanos para todos los consumidores ¿no? nosotros en el estudio que hicimos estudiábamos a tres cuatro perfiles de consumidores en uno de los estudios que hicimos el consumidor convencional que esto ya y el consumidor ecológico por un lado que ya lo hicieron Singer y otro sobre dime qué comes y te diré lo que eres o algo así el libro muy interesante estudiando dos familias los hábitos de compra cómo preparan las cosas y demás uno de convencionales y otro de comidores comidores ecológicos nosotros añadimos los veganos y los gourmet ¿no? entonces unos se mueven por lo que hay otros por la responsabilidad otros por el deber moral y otros por el placer ¿no? que serían los gastos entonces en función de esos perfiles las elecciones son diferentes precisamente una de las cosas que salen en muchos estudios es que cuanto más información más crítico eres eso porque la gran parte de la gente que va a comprar no se hace cuestiones de nada o de casi nada compra lo que está de oferta de hecho sobre todo cuando el nivel es más bajo el nivel adquisitivo por lo tanto el tema de la información y la elección es un tema para pensarlo en el campo que estamos teniendo igual que en otros campos de la humanos ¿no? la realidad humana pero que tiene muchos perfiles es muy poliédrico muchos frentes y se mezcla con muchas variables ¿no? hasta la hora de decidir por lo tanto ni te confirmo ni te rabato es decir simplemente te complejizo la la respuesta ¿no? porque es verdad que en estos barómetros yo soy a pesar de que lo cito yo soy muy y en los estudios que hice sobre medioambiente sobre actitudes y opiniones de medioambiente soy muy escéptico respecto a las herramientas que utilizamos para detectar este tipo de opiniones pero bueno al fin y al cabo no tenemos otra de momento ¿no? y entonces creo que todas estas cosas hay que ponerlas un poco entre paréntesis pero lo que sí sale de ahí vamos una de las cosas es que a mayor bienestar y mayor información más crítico cosa que pasa con el tema de los problemas ambientales ¿dónde se plantean los problemas ambientales? en los países ricos y lo más y en cuanto a mayor nivel de formación educación y de ingresos más preocupación por el medioambiente porque entre otras cosas se han tiene su solucionado los problemas más inmediatos por lo tanto no conozco de su existencia no los he leído estos autores y realmente es un mundo para 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 investigar ¿no? y para replantear pero hay hay muchas dimensiones que 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 hay que tener en cuenta y por otro lado en el tema de la alimentación y termino la respuesta a lo que has dicho tenemos dos tipos de información por un lado la información crítica de digamos de los desastres de las crisis de las contaminaciones de los fraudes pero tenemos más información o sea tenemos más noticias quiero decir de las bondades de la bondad del sistema como las estas campañas que surgen de vez en cuando sobre si se va a acabar tal demás entonces yo creo que en ese aspecto contradice un poco o contradicería lo que dicen los autores que han mencionado es decir hay más noticias de lo bueno que de lo malo y además hay mucho más dinero invertido y hay autores que lo han analizado muy bien hay mucho yo no tengo ya no sé si irá por los años me fallan los nombres entonces no puedo citar a los autores y muchas veces si no los escribo no me acuerdo pero bueno las noticias no sé qué iba a decir las aquí hay muchos estudios sobre la el dinero que se emplea en generar información o difundir información información sesgada información sesgada el presupuesto de publicidad de la Coca-Cola es no sé cuántas veces el presupuesto de la Unión Europea para temas de información alimentaria muchas veces más entonces bueno ahí hay una batalla desigual como en casi todo y ese tipo de información pues yo no sé si aquí lo que se predomina son las noticias negativas que las positivas yo creo que es al contrario y luego sobre el famoso hay un debate entre los economistas alimentarios sobre si estamos en un modelo de oferta o un modelo de demanda dicen que hoy estamos en una oferta de demanda de tal manera que las exigencias las demandas de los consumidores van condicionando la evolución de la producción alimentaria y hay otros autores aunque yo no sea economista pero me escribo esa corriente en los que es un problema de oferta la demanda es un estadio entre una oferta y otra oferta y crean una serie de condiciones que exigen una demanda que ya está predeterminada esa es una opinión muy discutible pero que está ahí Fernando ¿tienes algo más que añadir? No, estaba Carlos estaba Carlos primero Ah, bueno, Fernando No, Fernando antes de pasar la palabra a Carlos Ya, ya Muchas gracias por la respuesta y escuchemos a Carlos Vale, perfecto Carlos pues cuando quieras Bueno, buenas tardes a todos es un placer a los que conozco saludarles y a los que no por ejemplo Fernando que no lo había visto nunca nunca no le conocía en persona aunque obviamente le he leído mucho pero a todos estoy muy contento de participar en este seminario Bueno, tres cositas muy rápidas una Cristóbal bueno, esta tómatela un poquito a broma son muy jóvenes pocos han visto Soylent Green magnífica película con Charlton Heston y Edward G. Robinson son fantásticos una película comercial de una calidad extraordinaria pero esta gente que nos acompaña hoy es muy jovencita a mí me pasa en clase también que recomiendo a los alumnos películas que no les suenan bueno, esto era lo segundo más importante me ha parecido fantástica tu charla porque muchas yo creo que casi todas las ideas que has comentado pues en algún momento he reflexionado sobre ellas pero nunca lo había hecho de esta manera tan sistemática y me ha resultado muy atractivo el orden que has puesto a todas estas cosas enhorabuena en definitiva y gracias y la tercera cuestión que quería comentarte más que nada para en fin si tienes opinión al respecto o qué te parece es una cuestión relativa que a mí a mí me preocupa en lo personal me preocupa desde un punto de vista ético desde un punto de vista estético desde todos los puntos de vista las posiciones que hay respecto a los recursos ¿no? bueno, pues sí no hay problema habrá recursos para mil millones más dos mil millones más de habitantes los que sean la reflexión que yo quería hacer era que no estamos solos en el planeta es decir para mí ya un poco a mi edad pensar en que desaparezcan los tigres en la India o que desaparezcan otras muchas especies animales que están animales y vegetales ¿no? estábamos estabas hablando antes del aceite de palma del palmito etcétera lo que ha supuesto este desarrollo de esta fuente alimenticia como sabemos es la desaparición prácticamente total de los orangudanes en las zonas del sudeste asiático donde se han donde se han quemado y se siguen quemando los bosques y las selvas y las selvas naturales para hacer plantaciones de palmito para alimentar a no sé cuántos más millones de de habitantes ¿no? entonces bueno pues un poco esa reflexión que que yo hago desde quizá desde mi nostalgia ya un poco mayor ¿qué mundo queremos? queremos un mundo en el que multitud de especies vegetales animales etcétera queden arrasadas por una expansión de la raza humana prácticamente ilimitada ¿no? bueno es una cuestión que se va un poquito al margen de lo que eran tus planteamientos iniciales pero quería saber un poco tu opinión y nada más muchas gracias gracias Carlos por todo lo que has dicho y me alegro que te haya interesado y sobre todo como al resto de los concursos de los presentes ¿no? que son gente que que no son que tienen mucho background detrás efectivamente señalas una cosa que 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 es el tema no se trata de que aumentemos la población humana yo soy muy contrario a a a las políticas incluso natalicias ¿no? diciendo España tenemos un problema y tal ¿no? y hay que favorecer claro si lo ves a nivel global el problema de la sobrepoblación pero no solamente no es que haya recursos para alimentar es que esa población de 9.000 millones ocupa espacio y todo ese espacio que ocupan los humanos se lo quitan a otros ¿no? que no son humanos y por otro lado producen residuos y por otro lado consumen recursos otro tipo ¿no? entonces efectivamente es decir yo durante muchos años he estado dando me he ocupado de investigaciones sobre todo de docencia de lo que es ecología humana y medio ambiente ¿no? y entonces es decir que no podemos desligar una cosa de otra precisamente por ejemplo no he mencionado entre las crisis lo del COVID el COVID según no se sabe muy bien el origen ¿no? del COVID en qué medida ha sido una cosa que ha escapado a un laboratorio o otra cosa en cualquier caso hay una cosa que sí parece hay cierta coincidencia y es que cada vez los humanos desde la revolución neolítica las grandes la revolución neolítica ha supuesto en el contacto con los con los animales con animales salvajes luego algunos se domesticaron ¿no? el contacto con los animales salvajes ha sido el origen de todas las epidemias ¿no? desde la gripe a todas históricamente ¿no? y eso empieza con la revolución neolítica y la y hoy el el acceso por la expansión de la de la humanidad ¿no? a ecosistemas a con con especies no solamente pensemos los leones sino muchos microorganismos ¿no? y y el consumo de cosas que que han estado muchas veces fuera de la cadena agroalimentaria el problema en África ¿no? del contagio por el consumo de carne de mono ¿no? cazado eso forma parte de otro aspecto de ese problema por lo tanto es absolutamente de acuerdo en que un modelo alimentario tiene que estar en consonancia con 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 los fundamentos biológicos de la vida del planeta ¿no? y todos formamos un mundo interconectado y cualquier consecuencia en un aspecto va a tener repercusiones importantes ¿no? por lo tanto no es un problema de cuando he sacado el tema de la población de que si hay alimentos no era porque defienda un incremento de la población porque hay donde comer simplemente es frente a a la ofensiva de que hay que alimentar a una población creciente nos meten en rondón como el tema de los transgénicos y como el tema de la alimentación está de tres dimensiones a la carta o los o tantas otras inventivas más o menos por el estilo ¿no? y que siempre con el argumento de que hay que dar de comer al alimento cuando realmente ya Redklin habló en su libro de cocidio de que reduzcamos el consumo de carne que además no es bueno para la salud a pesar de lo que diga el presidente del gobierno y el ministro de agricultura para una cosa que se le oye decir a Garzón al ministro de consumo que tiene toda la razón del mundo se le echan encima todo el complejo lo que llaman en sociología ambiental la coalición del crecimiento ¿no? ese complejo de intereses entre productores industriales políticos y demás ¿no? se le echan encima y el gobierno ahí el presidente se podría haber callado porque lo que dijo es absolutamente inadmisible ¿no? del chuletón y bueno pues hay que plantearse por eso no solamente la producción sino hay que cambiar el modelo de consumo y eso pasa por otro tipo de dietas ¿no? que no no esquilmen tanto y bueno el tema de la sobrecarga ganadera del planeta pues es evidente bueno vamos a pasar la palabra a José Ramón que lleva ya un rato esperando un saludo a todas y a todos estaba esperando pero disfrutando de las ideas ha sido un placer escuchar a Cristóbal y bueno pues todo este debate que estamos teniendo bueno yo tengo cuatro ideas pero son breves ¿eh? no mirad la primera es el tema de la ganadería que ha salido ahora para mí es uno de los cambios más importantes que está habiendo se ha mencionado pero quizás en tu primera presentación no sea y para mí es fundamental porque eso influye en la dieta y por tanto en la salud en el uso de recursos en fin yo creo que tiene unas dimensiones y luego como un movimiento los tres y vegetarianos vegetarianismo es uno de los movimientos sociales más fuertes que hay yo estando en clase con estudiantes de 20 años yo noto que es un tema que moviliza mucho y no son modas sino que son llega para quedarse entonces yo creo que ese es un tema importante otra cosa que quería preguntarte Cristóbal es sobre las personas que sienten este malestar ante la comida que están en esta ciudadanía alimentaria si tienes alguna información sobre si va en aumento o no en las últimas décadas o los últimos años y luego un poco el perfil de estas personas ya has insinuado antes que cuanto tiene más información es más reflexivo más crítico entonces probablemente el nivel de estudios será uno de los rasgos de este perfil pero bueno si puedes darnos algún otro dato más también el nivel de estudios yo lo veo un poco conflictivo por una parte sí que hace más información pero por otra parte también tienes una actitud ante la vida que te puede hacer distinto por ejemplo se está viendo que las personas menos vacunadas son personas con menos nivel de estudios entonces eso ligándolo un poco con la idea de Fernando a lo mejor te genera una actitud de desconfianza creer más en esa élite mundial en ese en fin no sé si a nivel de estudios no sé si has encontrado si tienes datos sobre este perfil de estas personas una tercera idea sería has hecho mucho énfasis en la industria alimentaria productores de alimentos que a través de la publicidad nos lo pone ahí para elegir y las personas consumidoras pero yo he echado en falta el papel de las instituciones en este en este o sea que yo creo que aquí hay tres patas ¿no? las personas consumidoras la industria como agente económico y las instituciones como entidad reguladora has hablado del tema del etiquetado cómo está negociando cómo es un tema constructivo pero yo creo que en general en todo el modelo alimentario el que tenemos es como es por la intervención de las instituciones ya sea porque hacen leyes o porque no las hacen entonces para mí yo yo creo que que habría que incluir en este esa ese clientelismo pues aquí por ejemplo en todos los sitios pues la pues eso las puertas giratorias por ejemplo que hay esa ideología de de la seguridad alimentaria que eso justifica todo las pequeñas producciones pasan a un segundo lugar toda una ideología que hay impregnando todo ese sistema y en los propios los que hacen la política aparte entre esos económicos ¿no? entonces yo creo que ahí no sé incluiría de alguna forma más clara en el este y finalmente yo con el tema de las es un tema que ha sacado Josep con el tema de la carne que es una nueva innovación en el ámbito alimentario yo creo que es muy importante incluir como tú como tú lo has hecho también pero creo que no se suele hacer incluir el impacto social que tienen las innovaciones yo pienso por ejemplo en los transgénicos salieron los transgénicos como una innovación y se hablaba el impacto en la salud se generan alergia y no sé qué luego se sacó la dimensión ambiental si eso contamina la polinización y demás y el impacto social no se ha analizado apenas se ha analizado cuando los transgénicos no es una tecnología es un paquete tecnológico y es todo un modelo de producción que está detrás y que o sea no está pensado para la agricultura familiar los transgénicos y esto exactamente igual esta innovación de la carne u otras yo creo que además desde las ciencias sociales tenemos que ser conscientes y reivindicar un poco este este elemento que no se nos puede olvidar y a la hora de enjuiciar algo pues vamos a ver en el caso de la carne por ejemplo pues ya sería el impacto ambiental que tiene al no haber ganaderos la pérdida de empleo unas patentes o sea ya nuestra carne las semillas están en manos de unas pocas empresas o va a estar ya hasta la propia carne en manos de unas pocas empresas luego como desde las ciencias sociales no podemos olvidar esta dimensión social la desigualdad social por ejemplo que podría generar o el impacto social que tiene una innovación en la alimentación vamos a ver que eran cuatro cuestiones el tema de los estudios y ahí probablemente Cecilia tenga algo más que decir que yo hay una yo los que he trabajado para poblaciones amplias como pues la Unión Europea son los barómetros luego hay otros muchos estudios que digo Cecilia los conoce mejor de estudios de encuestas que en nacionales que se han hecho desde y que se vienen haciendo desde hace muchos años ¿no? entonces y sobre muchos temas la actitud ante los alimentos ecológicos ante las nuevas participamos con Jesús Contreras ¿as lo acordáis? en un proyecto de investigación sobre los los transgénicos hay muchos estudios sobre ese tema ¿no? entonces lo que sí parece que hay una tendencia que hay una correlación y primero que sí se observa que esta visión crítica hacia la alimentación va en aumento con todas las reservas y con todas las oscilaciones es una pauta de expansión no de crecimiento sí hay una una pauta que también se observa que es una relación entre el nivel de estudios y y la y la visión crítica ¿no? lo cosa que por un lado es lógico el el cuanto más información pues tienes te favorece un poco la reflexión sobre determinadas cosas o tiras acceso a información que normalmente no se tiene ¿no? luego por ejemplo en cuanto a las distinciones de género parece que hay una mayor tendencia de las mujeres que de los hombres ¿no? de las mujeres que de los varones porque entre otras cosas porque tienen que ver con la comida más que los varones ¿no? por edad evidentemente no son los más jóvenes son gente ya ni los más mayores son gente más o menos intermedia ¿no? de las maduros ¿no? eso es un poco y me puede corregir Cecilia a grandes rasgos el el perfil de luego con el tema de los transgénicos yo siempre he dicho cuando me han preguntado ¿qué uspina usted sobre los transgénicos? digo yo no soy biólogo no soy economista pero soy sociólogo y entonces como sociólogo lo que preocupa de los transgénicos y las tecnologías similares es que es el impacto social no sé si es un dañino para el medio ambiente leo cosas y puedo tener una opinión pero no es una opinión de experto puedo ver si es bueno para la salud o no hay un debate si son buenos o no pero lo que no cabe duda es que socialmente es demoledor excluye y deja en manos de los recursos fundamentales a cuatro o cinco monopolios a nivel internacional que van a decidir lo que comemos y lo que producimos y cómo lo hacemos etcétera entonces desde ese punto de vista es una opción política evidentemente para los que están contentos con esos por leser al sumo de la perfección yo creo que eso es malo para los humanos como buen interesado en la ecología la diversidad es un bien absoluto en todos los aspectos de la vida y la uniformización es un mal absoluto en todos los aspectos de la vida y entonces bueno pues todo lo que lleva a la homogeneidad y la uniformización o todo lo que lleva a la diversidad pues depende uno de donde se encuadre y yo me encuadro pues en eso en una defensa de la diversidad porque lo dice la biología la biología va hacia la diversidad no hacia lo otro y todo lo que sea reducir eso y entonces la modernización vista como un proceso de reducción de la diversidad pues es un problema y eso es una de las tendencias fuertes de la modernidad la tendencia que va en todos los aspectos desde crear y además hacia la reducción de la diversidad y hacia convertir hacia el dominio de lo intangible y claro el mundo virtual es ya un paso gigantesco hacia ese mundo líquido que se podrían llamar otros incluso fíjate la historia de las monedas del dinero es fascinante bueno pues ahora estamos en un periodo donde ya todo lo que llaman los sociólogos ambientales de la desmaterialización de la de la producción y en el momento en que la producción se desmaterializa entramos en un mundo que no conocemos y que es un Naredo lo explico como lo tiene muy bien estudiado y otros muchos Martínez Alier y demás lo de la desmaterialización que por un lado la desmaterialización es hay procesos económicos se desmaterializan pero cuando hablan los de la modernidad ecológica desde los esquemas del sistema desde los propios paradigmas convencional en la que la economía dice aumentamos la eficiencia de los coches consumen menos pero como producimos más coches pues entonces los flujos de materiales que estudian muy bien como Naredo como Martínez y tantos otros en cuanto a flujos de materiales pues la curva es muy sigue siendo ascendente ¿habías planteado otras dos cuestiones? Sí el papel de las instituciones como elemento regulador entre eso yo me alineo o me escribo dentro de una corriente dentro de los economistas sociólogos sobre todo alimentario del sistema agroalimentario cuando hablan del concepto del régimen alimentario precisamente entre la escuela del sistema agroalimentario de Malasís y demás que es una visión estructural pero neutra donde describen las relaciones entre los agentes del sistema ¿no? el concepto de régimen alimentario introduce en todo ese análisis la variable institucional la variable valores que está en consonancia con la por un lado con también con algunos aspectos críticos de la economía institucional sobre todo la visión más crítica entonces evidentemente yo el tema de las instituciones por eso lo de la ciudadanía alimentaria lo que apunta es o lo que tal como lo veo a plantear la cuestión de las instituciones porque son las que crean las reglas de juego y son las que reconoce a los interlocutores y las instituciones son es fundamental yo cuando estaba en el servicio cuando llevaba la colección de estudio del ministerio incluso le encargué a Álvarez Coque un análisis una recopilación de estudios sobre la perspectiva institucional de las políticas agrarias porque eso nuevamente no se tiene en cuenta a los actores cómo negocian y eso eso es fundamental y luego Cecilia y yo hemos estado en un en un comité en el comité científico de la Ecosan pero en la parte de consumo tuvimos unos años es curioso porque en la parte de la alimentación no nos dejaron estar a los sociólogos solo estaban los nutricionistas médicos y científicos en cambio el consumo había un poco rí economistas sociólogos abogados y gente de mal vivir pero eso revela por un lado como la visión del de la alimentación ese reduccionismo nutricionista la medicalización de la alimentación que es una perversión y por otro lado vimos en nuestra sufrir vamos yo ya he estado en varios comités de estos en los de expertos que trabajan para la administración y ahí se ve muy bien es un escenario extraordinario para ver cómo los conflictos entre lo que dicen los expertos lo que dice la administración es un mediador entre lo que dicen los expertos y lo que dicen los agentes económicos están en medio pero que muchas veces no están en medio están más cerca de los agentes económicos que de los expertos y todas las trabas que nos ponían a la hora de si pronunciábamos críticamente por una cosa que tenía un impacto económico cómo se suavizaba cómo se construye el riesgo administrativamente es un tema que a mí me interesa mucho es muy interesante la construcción administrativa del riesgo de cualquier cosa y esos escenarios donde están administración empresas y expertos pues son escenarios privilegiados para poder ver los entresijos a mí me ha interesado también en el estudio de las políticas agrarias que ignoramos la caja negra de las políticas agrarias pensamos que es una respuesta a los problemas del contexto económico y de la ideología pero ahí están actores hay funcionarios hay jerarquías hay intereses hay lobbies todo eso no se nos escapa en los análisis y me parece que todo meterlo todo para que esa caja negra se convierta si es posible en una caja iluminada si no entiendo mal el comentario porque al ir varias conversaciones a la vez cuando estabas hablando del perfil del ciudadano alimentario dijo Enrique en el chat que el patrón de uso de las medicinas alternativas es el mismo mujeres sanas de edad media clases sociales 1 y 2 universitarias no sé si Enrique quiere unirse al debate si simplemente era comentar que ese patrón se repite bastante es decir yo creo que es la capacidad de tener información la capacidad de confiar en el propio criterio se repite en muchos comportamientos de ese tipo es decir muchas veces se ha valorado en fin con esta manera de ver los comportamientos relacionados con el manejo de la salud de que es gente que no sabe y tal es al contrario es la gente que más capacidad tiene de tener información y de confiar en su propio criterio que un poco coincide con lo que estabais comentando simplemente era eso ¿Alguien más tiene alguna intervención en el debate? Entonces le voy a pasar la palabra finalmente a Cecilia para que cierre la sesión Cecilia Gracias Sandra Bueno nada darle las gracias a Cristóbal por esta conferencia tan interesante por haber bueno llenado la sala virtual que no es muy común en este tipo de conferencias donde no podemos tocarnos y yo creo que responde al conocimiento que todos tenemos del conocimiento que tiene Cristóbal y que siempre nos agrada escucharle y nos hace pensar y nos hace hacernos preguntas y contestar algunas o como o hacerlas más complejas como él mismo decía ¿no? Lo propio con una buena sidra aquí en Asturias espero que esto sí lo podamos hacer cuando vengas en primavera y nada agradecerte tu presencia aquí este cierre de las conferencias de otoño del seminario de otoño de la red NISAL es bueno es de agradecer que sea por parte de una persona como tú con una trayectoria tan versátil del mundo rural del mundo agrario del mundo alimentario que nos ilustra tanto muchas gracias Cristóbal gracias por por estos cordones umbilicales que que me unen al mundo exterior dentro de mi mundo apartado en este apartado orilla donde es necesaria la mascarilla ¿no? que decía el otro pero bueno muchas gracias a vosotros por estar ahí por alimentarme un saludo a todos avisaremos cuando esté la grabación lista para que la podáis difundir un saludo a todos un saludo un abrazo hasta luego adiós adiós adiós